Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mi Oficio, Mi Historia. Esta oportunidad les quiero presentar una ocupación que al correr el tiempo se ha ido perdiendo. Esto por la apertura de la economía, lo que ha permitido que grandes industrias que poseen tecnología de punta logren producir y exportar uno de los muebles indispensables en los hogares. Se trata de las sillas, esas que en décadas pasadas eran fabricadas por silleros, los que producían de acuerdo a la necesidad de sus clientes. Un oficio que se ha ido perdiendo, pero déjenme decirles que aún quedan estos artesanos que se aferran a este trabajo. Uno de ellos es Rubén Segura, que desde Padre Las Casas continúa elaborando sillas a la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Rubén Segura, trabajo haciendo sillas en la comuna de Padre Las Casas, en mi domicilio. Casi toda mi vida viví ahí en Sarmiento, aquí al frente del consultorio Barroso para Casaguí. Y justamente al lado había una mobilería, que al final era familia de mi señora. Entonces ahí mirando yo aprendí a hacer sillas, mirando solamente. Y después, bueno, me gustó y empecé yo, porque antes se compraban las sillas en blanco. Entonces yo las compraba y después yo pensé que yo las podía hacer. Y era cabrón joven yo. Tenía como 20 años más o menos cuando yo empecé, copiando las sillas. De primera me gustó mucho aprender a hacer los cortes, la dimensión, porque solo miraba, como te digo. Entonces al final después ya le tomé la mano. Y claro, me costó hacer, por ejemplo, 6 sillas. Yo hice 6 sillas primero. Y esas sillas se las dejé a un familiar. Y todavía las tiene. Todavía las tiene. Y están en buen estado. Solamente el tapiz se ha cambiado, por cierto que se ensucia. Pero de la firmeza y todo, todavía funciona. Bueno, bueno, en ese tiempo entregaba en el centro una mobilería que es antigua y todavía funciona. Se llama Casa Meli. Ahí empecé a entregar yo mi producto. Y por ahí ya después había otra mobilería, ¿cierto? Y ahí me empezaron a preguntar si yo fabricaba. Y así me empezaron a comprar. De a poquito. Yo hacía 6 sillas en la semana. A veces más me demoraba. Porque igual era difícil buscar la madera. No sabía yo dónde encontrar. Porque antes no habían puestos de madera como ahora. Antes había barracas gigantes. Entonces uno iba allá y como iba a comprar de a poco, no lo pescaban a uno. Si no era una camionada o algo así. Era bien difícil. Pero al final encontré proveedores buscando, buscando de a poquito. Hasta que ahora sí, ahora ya tengo clientes que entrego de 60, de 100 sillas. Hay una señora que me mandó a hacer 240 sillas. O sea, tengo que tener para septiembre. He quedado mirando, ¿cierto? Voy a una tienda, esta silla me gusta. La puedo hacer, le saco una foto. Incluso la copio, ¿cierto? Le busco más o menos las medidas porque no puedo estar midiendo. Allá, pero con la foto ya sé más o menos las medidas que tiene. Y así, copiando, he hecho. Bueno, en estos momentos yo tengo que hacer este modelo de sillas. Entonces, para eso vamos a cortar un palo, ¿cierto? Para hacer esto, que es la parte del respaldo. Bueno, ya está cepillada la madera para hacer los largueros, ¿cierto? Los palos del respaldo. Ahora la voy a dimensionar. Me ha ido bien, sí, porque aprendí bien el oficio. Aprendí bien y me gusta hacer sillas. Me dedico solamente a hacer sillas. No hago ni un tipo de mueble mayo. Porque eso es lo que me gusta, hacer sillas. Nada más que eso. Trabajar la madera. Pero solamente en la línea de sillas. Hay que usar el ayudante para no cortarse los dedos. Porque la máquina es peligrosa. Bueno, aquí ya está la parte de atrás de la silla. Ahora vamos a armar una parte, digamos, una pata. La parte delantera, que sería esta. Ya. Tengo acá. Voy a perforar. Ya la tengo dimensionada en la misma medida de los palos del respaldo. Las tengo marcadas, como pueden ver. Ahora las voy a perforar. Se da vuelta para el otro lado. Ahora vamos a pasar a la sección para lijarla. Porque, como pueden ver, está en bruto. Ahora vamos a pulir la pieza. Para poder armar la pata. El que tenía una máquina, digamos, una molería, ya era escaso. Porque antes no había como la tecnología. Ahora cualquiera se puede comprar una máquina y hacer cosas. Antes no, pues era bien difícil. Y ahí está lijada la pata. Esto ya lo tenía hecho. Están perforados. Es para ensamblar la pata. Para que quede así. ¿Cierto? Vamos a hacer ese proceso. Para que vean cómo lo hago. Bueno, aquí ya le puse los tarugos. El pegamento es lo primordial. Tiene que ser buen pegamento. Es de buena calidad el pegamento. Pero hay pegamentos que son malos. Estos no sirven. No se despegan las sillas. Las uniones que uno hace se despegan. Tiene que ser una cola fría de calidad. Y, como les digo yo, desecado rápido. Si ustedes se fijan, una va para un lado. Y la otra ensambla hacia el otro lado. Es contrario, claro. Y ahí está la pata armada. Ahora vamos a cuadrar. Ahí está cuadradita. Ahora vamos a apretar la pata con la prensa. Vamos a usar la prensa. Aquí esta prensa me la hice yo. Pero funciona. Eso es lo bueno. Ahí quedó. Ustedes se fijan. La cola reventó. Los cortes están perfectos. La unión. El prensado quedó excelente. Y ahora hay que darle un tiempo para que se seque. Esta es la parte del respaldo. Es igual que esta parte. Yo ya la tengo armada. Esta parte tiene que quedar los cortes perfectos. ¿Cierto? La unión. Ahora vamos a armar la silla. ¿Cierto? Acá tengo los costados. Que si ustedes se fijan, tienen un corte así y así. Eso es para darle así la silla. ¿Ya? En diagonal. Bueno, yo lo he visto en otros maestros, en el centro donde yo entregaba años atrás, que las sillas que hacían se despegaban. Entonces me decían, ¿por qué se despegó esta silla, maestro? Y me las traían para acá y yo se las reparaba. Y yo les decía, si esto no tiene pegamento. No tienen. Estaban armadas sin pegamento. ¿Y qué es lo que pasaba? Con la prensa, ¿cierto? Duran unos días y después la gente al ocuparla se echan para atrás y se despegan. Esa no es la idea mía. La idea mía es que este producto que yo hago dure. Y por eso yo, ustedes ven, yo un buen pegamento y el pegamento es, digamos, la parte que la lleva. El pegamento tiene que ser bueno y ahí no se suelta la silla. Y el tarugo redondo, no cuadrado tampoco. Lo importante es que el pegamento entre en el orificio. ¿Cierto? Para que una vez que se seque, sujeta el tarugo y no salga. Ahí ya está armada la silla. Ahora vamos a apretarla con la prensa acá para que quede los cortes, como les enseñé antes, cerraditos. Llega a crujir. Si la aprieto mucho, quebro las barras. Tiene que ser calculada, ¿ves? Ahí ya reventó. Falta ya. Y esta sería la silla. Ahora hay que esperar que se seque. ¿Cierto? Para poder teñirla, porque tiene que estar seca o si no, con la tinta va a mojar la cola fría y se va a despegar. por acá. yo le ofrecio trabajo dejo a chicos de por aquí, vienen dos días y después no vienen más. Eso me ha pasado. entonces prefiero solo. No tiene ni interés. No tiene ni interés. Bueno, mi sueño sería igual darle trabajo a una o dos personas, pero me falta más financiamiento, máquinas. He optado por el fósil, qué sé yo, he pedido ayuda y nada. Nadie me ha ayudado con nada, con ni un palo, nada. Entonces, tengo que seguir solo, no tengo opción de surgir. Y a la edad que tengo ya es casi imposible. Que alguien venga y me diga que aquí hay madera, aquí hay una máquina nueva, aquí hay, no sé, otras máquinas más modernas. Porque si tú te fijas, esa máquina tiene más de 30 años. Es algo en lo mismo. Entonces ya, igual sirven, funcionan, pero lo ideal sería trabajar con máquinas más modernas. Pero no puedo. No tengo plata, digamos, para comprar maquinaria nueva. Si comprara maquinaria nueva, le haría trabajo a una o dos personas. Porque tengo harta vega. Tengo bastante trabajo. Acá estoy preparando las láminas de esponja, ¿cierto? Para que no queden tan duras los asientos. de la silla. Ahí está el asiento terminado. Para eso, la esponjita va a que queden así, ¿ve? blandito. Y ahora vamos a ponerla en la silla que ya tengo terminada. Ahí está la silla la que hago yo terminada. Estoy orgulloso. porque es algo que yo empiezo con un palo y al final el producto sale yo veo, Buda, lo logré, lo hice. Y eso me llena de satisfacción. Crear algo, yo, para que la gente la use y se sienten para eso. me llena de orgullo si no hubiese me hubiese dedicado a otra cosa. He criado, le he dado educación a mis hijos, sobrevivir nosotros con mi señora. Así que me siento feliz por realizado. Y estoy aquí mismo en mi casa trabajando. Eso es importante igual. yo soy mi mismo patrón. Pero igual trabajo todos los días incluso hasta el día domingo. Por ejemplo, a ver, yo te puedo decir que las sillas que vienen desarmadas de China que están en las grandes tiendas son unas sillas hermosas, bien hechitas, bien terminadas, bien, sin cero problemas, sin desperfectos, nada, algo fantástico. Pero vienen con tornillos. En San Blas con tornillos. Y ese tornillo no le da ninguna firmeza. Yo de esa silla he arreglado montones aquí. Son blandas, la madera es blanda, al volcarse se dan vueltas y se quebran. Esta parte del respaldo no resiste. Esta parte de acá, como llegan tornillos, llegan unos tornillos por acá, eso no sujeta, no sujeta en nada. En comparación con esta silla que sí tiene tarugos, tarugos de madera nativa, buenos, duros, esa es la diferencia. Esa es la diferencia y es harto. Esta silla le aseguro a cualquier persona que le va a durar mucho más que la silla de las tiendas. No sé yo, los demás maestros, cómo trabajan ellos, pero en mi caso, por ejemplo, si yo entrego seis sillas y si tiene algún desperfecto menos el cambio del tapiz, yo no respondo, yo mis sillas las doy garantizadas. doy un año de garantía a particular y así. Entonces, igual yo me siento bien que en un año a mí nunca me han traído sillas de vuelta para arreglar y eso me llena más de satisfacción que mis sillas son buenas. Al comparar con otro maestro, no sé, yo no puedo decir o el maestro que es de allí que hace sillas, es bueno, lo recomiendo, no, yo no, no, yo me recomiendo solo. ¿Va a seguir haciendo sillas? Sí, sí. ¿Hasta lo último? Hasta lo último, hasta cuando ya no puede hacer más. Bueno, seguirá mi hijo, no sé. Le estoy enseñando para que esto no se pierda nunca porque es algo que me gustaría que siguiera en el tiempo que algún hijo siguiera, no sé, sería bonito que siguiera lo mismo que yo. Porque no moriría, digamos, todo el esfuerzo que yo hice, lo he logrado. Yo no, a ver, no me puedo quejar de la vida. Esto me ha dado satisfacción, me ha dado para salir, para disfrutar con mi familia. Entonces, yo no me puedo quejar. Es algo agradable y que a mí me gusta. y por eso no quiero que esto termine aquí cuando yo lleno a usted. Quiero que esto continúe, que siga funcionando. y por eso, no me puedo quejar. Esta fue la historia de Rubén Segura, un hombre que dice que continuará haciendo sucias hasta sus últimos días. El problema es que son pocas las personas que se interesan por seguir en esta senda y cada vez se hace más difícil por la alta competencia en el comercio de grandes empresas que debido a sus precios y los formatos que ofrecen al público es casi imposible mantenerse en el mercado. Gracias por ver el video.